Terminó el padre la misa y el casado está Preparado estaba todo y especial la luna En esa noche de amores Contestaron las preguntas de aquel ritual Dice el padre a quien se opone Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Tuve a punto de pararme y gritar la verdad Y yo que estaba sentado en la banca de atrás Tuve a punto de pararme y gritar la verdad Y tuve ganas de gritar Gritarles y decirles que me adoras Y tuve ganas de gritar Gritarles y decirles que me adoras Mientras mi corazón llora Pero me guardiaste tanta gente Aunque ella estaba inocente Que yo estaba allí La accionadora era mi novia Hoy se entrega otra persona diciendo que sí Y esa es la historia Y esa es la historia Que acaba de pasarme a mí Ni al enemigo que uno más odia Desea que le suceda así Ni al enemigo que uno más odia Desea que le suceda así Unos lloran de alegría Y yo lloro muy mal Y la gente que había ido casi convencida Que era yo el casado Las cosas no son del dueño Pregunto yo Son de quien las necesita Y el que no compró el tiquete Se montó al avión Él llegó sin equipaje Pero se embarcó Y el que no compró el tiquete Se montó al avión Él llegó sin equipaje Pero se embarcó Se alzaron copas al brindar Felicidades Todos les deseaban Se alzaron copas al brindar Felicidades Todos les deseaban Mientras yo solo lloraba Pero había una amiga Que ignoraba con quien ella se casaba Y preguntó por mí Y ella levantaba su mirada Para ver si me encontraba Y yo no estaba allí Y esa es la historia Y esa es la historia Que acaba de pasarte a mí Ni al enemigo Que uno más odia Decía que le suceda así Y esa es la historia Y esa es la historia Que acaba de pasarte a mí Ni al enemigo Que uno más odia Gracias.